Tomándome unas cervezas por conocernos y decimos, oye, mira, dame un cigarro. Por eso nos metieron a nosotros, porque me dijeron, tres o cuatro más. Sí, pero es un coche robado. No, yo no, al que detuvieron. ¿Esto que es el suministro eléctrico? ¿El almacén de aquí? Qué idea. Sí, pero me estás contando una película. No, la real. No, 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 escúchame. No, de verdad, película ninguna. En serio, eh. En serio. Hay un testigo, y el testigo sí te ha visto. Una serie de cosas. La mochila está ahí. ¿No es tuya la mochila? ¿Y las herramientas que llevas ahí tampoco? Bueno, no sé si hay herramientas, así que... Estas llaves no se dan de su casa, ¿verdad? No se dan de su casa la llave esta, ¿no? ¿Qué portal es? ¿Calle y portal? Voy a trajeros. Número uno. Vale, con el portal me vale. Me voy a probar la llave, ¿no? Ya sabes, ¿no? Última oportunidad. Escúchame, ¿van a abrir las llaves del portal o no? ¿Seguro? Vale. ¿Lleva alguna tarjeta magnética o algo? Es que el portal, la barrera de fuera es como magnética. Vale, nada. La primera llave abre el portal, la verja exterior. ¿Qué es la llave sobre el portal? La llave abre el portal. ¿Dónde están las llaves? ¿En la mochila? Claro. Que decía que no había sido la mochila. ¿Van a abrir también la puerta? No, 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 no. ¿Se le confirma la escalera? Tercera escalera, primero de España. ¿Puedo hacerse ahí cargo de cargo de él? Mi madre, mi madre en casa. ¿A ver si puede hacer la gestión para animar a la chica? ¿Se puede hacer cargo de tu madre? Lo he decidido, ahora lo hacemos la gestión. Estará dormida ahora, por fin. ¿Tu madre está bien del oído? Si tocamos, se despertará. Es que he tomado pastillas para dormir, pero en un momento dado... ¡Feliz! Tiene principio de hacerme tomar una medicación fuerte y se queda, pa... ¡Tirada! Es la tele. Televisión. Norte 9, aquí en Raya 10. Negativo, televisión puesta, pero no responde nadie. ¿No has dejado la televisión puesta? Sí, para que ya... ¿Se piensa que estás en casa? Sí, dice que sí, que tengo 60 puestas. Sí, yo soy el género, mi padre y yo somos más. Dentro el pinto de material, ¿eh? Sí, sí, no está abierto. Le ha dado tiempo a reventar esto. ¿Nueve? Pero esto no... Está perfectamente cerrado, ¿no? Sí, sí, bueno, esto tiene una cerradura y luego aparte tiene un caminado. No, por lo menos tenemos la ampola de la... No, por lo menos tenemos la ampola de la... Para tomarte la aclaración, pues como... Te hemos llamado, que has venido, que has visto la puerta de la venta, se ha reventado. No, 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 no. No voy a ser sincero, he tocado la puerta, pero de ahí a hacer eso, nada. Porque me parecía que estaba abierta. No son así las cosas, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Cuando me dice las cosas de frente. Pero a ti solo. Te da oportunidades. Sí, te da... Me has pillado los dedos ahí. Pues dime, vamos allí. Oye, escúchame, sí, mira. Tampoco he caído ahí. Le he comido el marro. La he cagado, pero bueno. ¿Qué te mintas? Pues me has jodido a los majos de mentirte. Tomándome unas cervezas por conocernos y decimos... Oye, mira, dame un cigarro. Por eso nos metieron a nosotros, porque me dios tres o cuatro más. Sí, pero eso es un coche robado. No, yo no, el al que detuvieron. ¿Esto que es el suministro eléctrico? ¿El almacén de aquí? No, qué idea. Sí, pero me estás contando una película. No, la real. No. No, no, escuchame. No, de verdad, película ninguna. En serio, ¿eh? ¿En serio? Hay un testigo. El testigo sí, usted que ha visto. Una serie de cosas. La mochila estaba aquí. ¿No es tuya la mochila? ¿Y las herramientas que llevas ahí tampoco? Bueno, no sé si hay herramientas. Así que... Estas llaves no se dan de su casa, ¿verdad? No se dan de su casa la llave esta, ¿eh? ¿Qué portal es? ¿Calle y portal? Voy a trajeros. Número uno. Vale, con el portal me vale. Vamos a probar. Ya está. Última oportunidad. La llevi, madre. Escúchame, ¿van a abrir las llaves del portal o no? ¿Seguro? Vale. ¿Está muy en el carro? Sí, sí. ¿El perro también la tenía? ¿El perro también la tenía? ¿Cómo? El perro también la tenía. Ahora cuando la llave salta en la puerta a tu casa también me vas a decir que no son tuya. ¿Te habrás metido ahí, no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Lleva alguna tarjeta magnética o algo? Es que el portal, la barrera de fuera es como magnética. Vale, nada. La primera llave abre el portal, la verja exterior. ¿Qué es la llave sobre el portal? ¿La llave abre el portal? ¿Dónde estaban las llaves? ¿En la mochila? Claro. ¿Que decía que no había sido la mochila? ¿Se le confirma la escalera? Tercera escalera, primero de España. ¿Puedo hacerse ahí algo de cargo? Mi madre, mi madre en casa. ¿A ver si puedo hacer la gestión para animadrástica? ¿Puedo hacer cargo de su madre? La he decidido, ahora le hacemos la gestión. Estarás dormida ahora, por favor. ¿Tu madre está bien del oído? Si tocamos, se despertará. Es que tomo pastillas para dormir, pero en un momento dado... Tiene el principio de hacerme tomar una medicación fuerte y se queda pa... tirada. La hora es que no hay que hacer. Televisión. Televisión. Norte 9 aquí, maya 10. Negativo. Igual que tu amigueti. Nos tenéis que quedar los dos aquí. Vale, para eventualos un expediente de expulsión a ambos. Podemos irlo desbascando ya si queréis. Este está más a gusto en los brazos. Ayúdale a mi amigo. Estable una manita. Ahí está. Vamos. Ahí vamos. Qué malo es el alcohol. Vamos a salir. Que no te caiga. Tira, tira, tira. Que están ahí a la derecha. Ahí a la derecha. Están aquí, ahí. ¿Qué pasa? No me digas a mí que yo estoy loco, tío. Aquel que se va, aquel que se va. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, eh, eh. Estate quieto, estate quieto. Ponte la chaqueta. ¿Qué está pasando aquí? Cuéntame. No, no, lo que pasa es que yo tengo que pasar después del mismo. Queda tu momentito pendiente de él, ¿vale? Bueno, cuéntame. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha venido de repente. Estábamos aquí. Entonces íbamos pa' casa y ya ha venido. Ya ha empezado a quitar las cosetas. ¿Pero sabéis si está pegando o algo? No, no. No se hemos tocado ninguno. ¿No os habéis tocado ninguno? O sea, no os estabais pegando ni nada. ¿Seguro? ¿Qué lleva ahí? ¿Qué es eso? Vale, dejad el destoneador ahí. No estés cogiendo tú el destoneador. Pues se lo puedes clavar a uno. Hombre, claro. Vale, pues ya está. ¿Qué me puede a mí? Hazte sentirme mal. No, no. ¿Qué te está haciendo? Relájate. Apóyate ahí en el cochequita. Pues ya está, pues. Y respeto conmigo. Colabora. Venga, respeto. Caballero. Venga. Pero te quieres estar tranquilo. Policía nacional es lo mejor. Dí que sí. Estoy contigo. Sí, sí. Joder, macho. Me ha caído. ¿Cómo nos afecta el alcohol? Pero qué haces. Pero qué haces. Pero qué haces. Quieto, quieto, quieto. Me va. Quieto, quieto, quieto. No, no, no. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces? Tranquilo. Me voy para casa. Me cambio, bajo. Pues venga. Y me los cargo a todos. Venga, me paro. Qué bien. ¿Antes te parece bien eso lo que estás diciendo? No, no me parece bien. Yo he enviado para mi casa. Pues vete para casa. Que te vayas de aquí. O me voy detenido. Que te vayas de aquí. O me voy detenido. Como sigas así y sigas en esta tesitura, al final te voy a tener... Me estás obligando a detenerte casi. Me estás obligando. Y no quiero, ¿entiendes? Te estoy diciendo que te vayas ya. Claro. ¿Vale? Vete. Pues ya está. Venga. Pero deja, pedirte ya una vez. Esto es público, ¿no? Sí, sí, es público. Ah, vete. Vete más lejos. Me estás vacilando, al final. Te lo voy a decir ya por última vez. Sí. Por última vez. Sí. ¿Vale? No te lo vuelvo a repetir más veces. Quiero que abandones el lugar, ¿vale? Quiero que abandones el lugar y que te vayas a domicilio, te vayas donde quieras. Pero que abandones el lugar. ¿Vale? Que abandones esta zona. ¿De acuerdo? La zona en general. ¿Vale? No me vaciles y te vayas. No, no, no. No, 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 no. Es que no has tirado. No, no, no. 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 Venga, venga. Venga, venga. Eso, hazte unas pocas y luego te vas para casa. Uno, seis, siete, siete, cuéntelas, cinco, ocho, ocho, nueve, diez. Así hasta que nos vayamos. Sí. Vámonos. Siete. Venga, ya está. Detenido. Ya está. Detenido. Vale, vale, vale. Estamos detenidos. Vale. Te he dicho que te fueras, tío. Te he dicho que te fueras. Yo voy para casa y viene el detrás mío. La huevo. ¿Eh? Toma el pu**o. Hay que llevárselo ya. Hay que llevárselo. Hay que llevárselo. Parla cero, parla cuatro. Sí, mándeme un indicativo aquí a la calle Pinto. Esquina calle Valladolid. Al final hay que hacerlo para el lado. Qué bien he recibido. Vamos a hacerle la lectura de derechos. Mándeme. Mándeme, si quiere. Ojalá que dé un afelido. ¿Qué te has tomado, macho? De verdad, es impresionante. ¡Qué pedido! ¿Quién te hace lo leído y me lo toro? Mándeme. Mándeme. Mándeme, co**a. ¿Qué te pasa? Me vamos a hablar con él. Que no tengo ya ganas de hablar contigo. No tengo ya ganas de hablar contigo. ...de un centro de menores, mientras estaba realizando una actividad de los pasados que me encanté, los menores como Dios se actúan, tiene 14 años, cuareno, pelo corto y lleva a la ciudadela con camucha. Contigo el tren. Contigo el tren. Contigo el tren. Date una vuelta por el ayuntamiento, por ahí a ver si está el menor, por ahí por la zona de bares, por el bares que van chavalillos jóvenes. Con sudadera azul con capucha, ¿no? Sí, pero corto y... Sí. Mucha gracia. Si a mí me hacía el deporte de la mañana, ya que se le llega, estará vestido. Estaba vestido de chandar, señor. Aquí hay personas malas, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, acá ya, derecha. Pero más la borracha. Bien, llame a un educador, por favor. Le tenemos aquí localizado. Es el menor este que está aquí, ebrio. No, 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 ya, ya se está disponible, venga. Sacré el joder, macho. Tenemos tu foto hasta en la televisión ha salido. Llevamos abajo buscándote. Vale, pues es el menor. Está afogado. A ver, H10, H10, repita, por favor, esto. ¿Qué pasa? ¿El joder o no? Sí, el centro de menores está en el canal. Vamos a ir avisándonos a ver si se van a acercar. La democracia después del... Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué aquí lo he escuchado? Sí, 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 coincide con la monto. Bueno, escúchame, venga, está aquí la ambulancia, ¿de acuerdo? Ambulancia. ¿Eh? Ambulancia, el cielo. Hola, buenas. Es un menor, dice que tiene 15 años. Creemos que es un menor que se ha afogado de un centro de... Esta tarde, falta que lo confirmen los educadores. Y estaba aquí tirado, vomitado, está... Ahora es parte que está reaccionando. Vamos. Vale. Vale. ¿Vale? 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 Estaba haciendo ese video? Sí. No se ponía por ahí. Adelante, acepta, sí. Te llamó al móvil. Bien, recibido. No te tumpes, no te tumpes. No te tumpes. No te tumpes. Acepta el helicóptero. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Bueno, pero entiendo, escucha, entiendo que va a venir alguien, ¿no? Tardará una hora o dos horas, pero va a venir alguien a por el chaval Bueno, de momento le vamos a tardar a urgencias, ¿de acuerdo? Venga, vamos a levantarte Le va a tardar a la ambulancia a urgencias Ahora cuando... Para confirmar que es él, ya va un... Demasiado, bastante, bastante Bastante Sí, por eso, pero bueno, vamos a acompañar a la ambulancia Le dejamos allí y ya dejamos aviso de que llamen cuando... Vale Escucha, para confirmar, llevaba un chándar, un pantalón de adidas azul marino, azul oscuro Y una sudadera azul con capucha, ¿no? Vale Te lo corto, pero como de corto Vale ¿La descripción coincide? No, a él dice... Dice que tiene 80 años, que se llama Antonio y que tal Puede ser él perfectamente Que un fetal entrante vaya... vaya allí, hasta que venga la educadora No, escaparse no va a escaparse Vale Venga, hasta luego En principio, un menor... Este es un menor en desamparo Y en situación de riesgo, porque se la hemos encontrado, no sé si la hemos encontrado Entonces, claro, la policía le tiene que custodiar hasta que un medio de edad, un familiar o un centro de menores se haga cargo de él Y quede ingresado en pediatría, en tener 14 años A la espera de que le hagan las pruebas pertinentes para rebajar el nivel de alcohol Y que venga la educadora a hacerse cargo del chico Vamos a tranquilizarnos, vamos a tranquilizarnos Tiene una garrafa de tripulito, venga, de gasolina Está claro, es un bache duro ¿Usted cómo se encuentra? Yo también, vale Aquí ahora mando yo ¿Vale? Más de mi casa de culo y porra Antes de llegar a la sexta, ¿de quién es el polígono? Recibida, en cuestión de dos tres minutos nos vemos En principio parece ser que ha sido una mujer conductora A mi casa, que iba en dirección contraria O la S30, que iba bastante que a la calle Venía por ahí, sentido contrario No, me he pusido yo para aquí Pero suerte que no veía, ¿eh? Que no veía y no sé, yo, 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 que no para, que no para, que no para ¿Qué ha pasado, señora? Sería un poco de pesado No es que eso, es que me confundió, lógicamente Que me dio una cosa No, 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 no Bueno, tampoco, bueno, sí O sea, mi cervecita, mi baile ¿Te la ha hecho alguna vez? ¿Has probado el copo? Pues sí Pues ya está, entonces le he ido a probar Y yo ya he ido a mi casa Ya lo sé, ¿qué le he ido a mi casa? ¿Cuántas copas de tu mamá? No, copas realmente ninguna Cerveza, ¿no? La comida de Navidad, ¿no? La cervecita y el lambrusco Eso es lo que me ha pasado realmente, bueno, ahí está el coche Sí, lo hemos quitado de la circulación Sí Me he metido en esta calle, en contramano Sí, en vez de coger la otra cesta, te solita un poquito Efectivamente ¿Te quieres sentar o algo, para ser más tranquila? ¿Está bien? ¿Para qué me vas a sentar? No, no, no Ven a ver, eso es bueno, hombre Ella está muy tranquila, ya sabe lo que ha hecho perfectamente Que no, que sí, jamás la ha dicho, se ha tomado la cerveza y los lambruscos, no es más Bueno, hermano, le quiero que voy a tomar uno más de la cuenta Se ha enajenado, pero bueno, ha cometido esto Y ahora la trasladamos a... Para hacer la prueba de todo Escúchame ¿Y a dependencia? ¿A dependencia? Sí, nosotros vamos a la comisaría de policía para hacer las pruebas No pasa nada, no pasa nada No, porque ahí no, te estáis sentada, tranquila Te llamamos nosotros al coche No te preocupes No, no, no Sí, pero te tiene que... ¿Puedo llamar a alguien? ¿Qué? ¿Ara allí? ¿Ara allí? ¿Ara allí desde ahí llamas? ¿A dónde? ¿Desde la misma central que andábamos nosotros, la intesión central de guardia? No, que tienes que venir en el coche, ¿eh? Que no Que sí, es que tienes que venir, lo siento, sí Es así Mira, te llamas perfectamente, deja la puerta sana, ten cuidadito Madre mía, la que podía venir a la colegio La llevan a la intesión central de guardia allí para hacer la prueba de dar colegio No, 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 no Nosotros vamos a seguir con los seis y hemos empezado juntos La ha cogido este tramo, todo este tramo, como kilómetro y medio hasta esta salida para gozar a la vuelta y hacen el cambio de sentido otra vez Si, Tiago, Vaya, elortuneillo tutaj no tiene que ir a Lisa Lera para estar así, tan tranquilo Cuidao ya hace un rato Cuidao ya hace un rato Y la va a recibir, que está esperando a que el Fabi le pase a la wata o...? No, tiene que venir otro indicativo porque está haciendo una prueba de droga con todos lados Con el 32 o al pen�adero Está no más choice y un guaylape cabeza de vio menos macho el sonorecia o algo un pescante en el coche no? no? tiene la rueda reventada arriba ha reventado toda la parte delantera estaba metido dentro de la valla en Converna y es una valla de foca de foca de foca caballero, la acompaña se va a hacer la playa de foca viene al coche vale 73 pero es que tonto porque 500 metros más adelante es que se hubiera incorporado bien no, pero cuando vas un poquito de bodega ya sabes todo te parece bien no lo mastique no lo manipule no se lo trague todo positivo vale cocaína no es que no me lo he dicho este no ha metido cocaína pero te has metido un compuesto de la cocaína algún tipo de... este señor se le infruta un delito contra la seguridad vial por dos motivos ha cogido calles el sentido prohibido se ha metido luego al nacional el sentido prohibido si este señor hubiera puesto en riesgo manifiesto la vida de personas y hubiera testigo de ellos si se le haría una detención o hubiera huido de la policía policial se diría pero se va a quedar el teléfono y la llave para entrar en casa ya está con el zapado para roper el taxi bueno si ¡Gracias! Indicativo rayo disponible. ¡Recibido en camino! Vale, déjanos actuar a nosotros ahora, ¿eh? ¿Puedo pasar? Con los supermercados. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué lo que ocurre? Quiero quemar la casa. Ahí tengo la gasolina. Ajá. ¿Y esa intención? No... Era mi intención. Estaba mi hijo aquí y ponía mi intención. O sea, que me podéis llevar si queréis. ¿Vamos a tranquilizar? No, no, que me podéis llevar si queréis. O sea, que era mi intención. ¿Era tu intención? Exactamente. De darle fuego a la vivienda. ¿El motivo por el que pretendía pegarle fuego a la vivienda? ¿Por qué? ¿Le han contado usted algo o no? Bueno, pues, una cosa de separación que lo tengo aquí. No me esperaba que fuera eso. ¿Esto qué? ¿La carta de despedida? Exactamente, sí. Sí. ¿Pero usted se le pretendía suicidar? Pues con lo mismo. No se me cae, caballero. No, con lo mismo. Así de claro. ¿El rayo 10 al 32? Hay más soluciones que esas. Pegarle fuego a la vivienda, resucidarse... Está claro que es un bache duro, ¿vale? Pero lo que tienen las personas humanas es eso, que sabemos reponernos un poquito más temprano uno y más tarde. ¿El rayo 10 al 32? No reponemos. Ya, pero me ha costado mucho esto hasta que me llegara la carta y yo pensaba que no, que no, que no, que no, que no. Pero al final me ha llegado la carta y entonces es así lo que me ha sacado de sitio. Entonces, claro. Vamos a ver. 41, rayo 41 al 32. Y, o sea, lo explico a usted, Diego, cuando lleguemos a comisaría... Espérese, espérese, espérese. Tranquilo, tranquilo. Tranquilícese. ¿Usted cómo se encuentra? Pues ya lo mismo mal. Pero bastante mal. ¿Quiere usted sentarse? HD de rayo 32. No hay que sentarnos. Gracias. Tiene una garrafa aquí en colito de gasolina. ¿Pero lo tenemos controlado ya? No, todo. ¿Le habéis ingrietado algo o no? Estaba hablando con él. ¿Le ingrietado algo o no? Mira, una ambulancia, por favor. A ser posible un SAMU. La cabeza puede. Este hombre efectivamente tiene aquí una garrafa de gasolina, una nota de suicidio y está bastante alterado, ¿eh? O sea, que esté enamorado y sigue enamorado y ya está. ¿Usted la pilla de sorpresa que se quiera llamar a su mujer de usted o le venía avisando casi de la noche a la mañana? No es por infelicidad. Vamos, infelicidad es infidelidad. Sí, te ha enamorado. Exactamente. O sea, por nada de eso. Ni nunca mi mujer y ella conmigo tampoco. Cosa de que a lo mejor no se entiende la gente y llega un momento que a lo mejor... Pero yo no me lo esperaba. Llega un momento que ha pasado esto y yo no me lo esperaba. No me lo esperaba. Entonces me ha costido... Pues nos vamos a tranquilizar. Eso es lo primero. Ahora va a venir un médico. Va a venir un médico y va a hablar contigo y te va a evaluar. ¿A qué ahora mando yo? ¿Vale? No, está en el caso de cuidado. Vale. O con el piso de tu hijo mando yo. ¿Ahora quién manda? ¿Ahora quién manda? ¿Ahora quién manda? ¡Ah, no! Yo... Necesito que me pinche ni nada. Si yo me... Igual, igual no te pincha. Pero el médico... Y me pregunte lo que queráis. Y hablo todo lo que quieras. Pero el médico tiene... Sí, escúchame un momentito. El médico tiene que hablar contigo. ¿Vale? Habla contigo y a partir de ahí ya él decide si te pincha o te pincha, o que se vaya con los policías. Te vienes con nosotros. Que me da igual, que yo me... Pero es que... ¿Qué quieres? ¿Pensión completa? Escúchame. ¿A cargo del Estado? No me ha dado rey porque no estoy para rey mal, por favor. Y muchas gracias por cómo me estás hablando, pero... Me ha dado rey porque tú. Venga. Vale. Bebe un poquito de agua. Bebe un poquito de agua. Y... El hombre se va a poner más nerviosos. Sí. Yo quiero al hospital. ¿No te acuerdo? Vamos a ir a San Juan. ¿No te acuerdo? ¿No te acuerdo? Yo... O sea que... De momento estoy bien. Yo le he hecho un día comisaría con ellos. Lo implico de no explicar. Y me parece que necesito ahora de momento... ¿No puede negar a eso? Usted... Vamos a ver. En estos casos... Porque es que si no me cojo. Me voy a esforzado y ya está. O sea que... No. Es que... Simplemente vas a hablar con él. Le explica. Mira, yo estoy bien. Estoy muy cuerdo y sé lo que quería hacer. El psiquiatra lo que va a hacer... Tengo que salir mañana que tengo que ir a hacer cosas. No, no, no. Vamos a ver. De eso olvídate. De eso olvídate. De eso olvídate. No, pero es que... Vamos a ver. Escúchame, vale. De eso vale, chale. Vamos a ver. Para ponerle gasolina. Ya está. Lo que queréis decir vosotros. Sois mucho. Sois más contra mí. No, no, no. Vamos a ver. Nosotros no vamos a ir a ir contra tú ya. Nosotros no tenemos nada contra usted. Tú me has explicado los motivos por los cuales... Y yo sinceramente como policía, ¿vale? Te digo que lo mejor que puedes hacer es eso. Es ir allí. Hablar con él. Vamos a la comisaría. Solucionamos el problema. Es que no quiero. Es que no quiero. No quiero. Pero usted qué es lo que quiere. Vamos a ver. Que me llevéis a comisaría. Ya está. Ya está. Detenido. Detenido. ¿Por qué? Porque te has intentado quemar la casa. Porque te has intentado suicidar y quemar la casa. Por lo que he querido hacer a lo mejor. Por eso que... Lo que quieran decir los demás. Pero es que... Vale. Nosotros te llamamos detenido. Te quieres que te llevemos detenido. Y hicimos el protocolo. Llevarte detenido. Venga. Ya está. Llevarte detenido implica que te vas a ir al médico sí o sí. Claro. Pero vamos a ver. ¿Entiendes? ¿Por qué tengo que ir al médico? Porque nuestro protocolo así lo indica. No, no. No, no. No, no. No, no.